En este momento, bueno, ya cada profe tendrá, ¿no es cierto?, para compartir esta grabación con ustedes. Ahí, Ale, mirá, recién ahora han empezado a grabar, ahí presentalo de nuevo al profe, así que nos queda grabado. Ale, me presento yo, Ale, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, buen día, gracias a los que están conectados remoto, gracias a los que han venido de la toma presencial. Como decía la profesora Ale Mollano, mi nombre es Fabián Tarito, soy ingeniero de sistemas, tengo el honor y el orgullo de ser miembro de la cátedra, de las dos cátedras en la Facultad de Ciencia Económica. Aparte de tener el orgullo y la alegría, les puedo decir que tenemos un equipo fantástico, los cuatro que trabajamos en San Rafael es una cosa muy importante, así que también la quiero destacar. Así que tenemos un gran trabajo de equipo, me parece que hoy en día el trabajo y la sinergia, el trabajo en equipo, es algo que hay que destacar. Bueno, yo, como les decía, soy ingeniero de sistemas, además me especialicé en informática forense, y tengo hecho un posgrado en una maestría en desarrollo de software, en ingeniería de software, que en este caso, para lo que vamos a hablar, no tiene mucho que ver, pero sí en los aspectos que siempre estamos estudiando, ¿no? Sobre la seguridad y lo que tiene que ver, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso, de qué es lo que tiene que ver la seguridad, que es un término. Yo acá le he puesto una imagen sencilla de que nosotros venimos hablando de siempre nos roban en forma material, pero hoy en día, si miramos las estadísticas, los robos de información y la suplantación de identidad, diría que casi es superior a los robos de cosas materiales, ¿no? Y muestro esta frase, esta frase, miren, dice, ser lo que soy no es nada sin la seguridad. Si ustedes observen lo que dicen, ¿no? No soy nada sin la seguridad. ¿Quién puede haber dicho esto y hace cuánto tiempo se viene hablando de la seguridad? Hace muchísimo, miren. Esto lo dijo William Shakespeare, y estamos hablando del año 1564, no sé, bueno, podemos hablar del 1600, ¿sí? Ya en el año 1600 se hablaba de seguridad, o sea que estamos hablando de la seguridad, algo que no es de ahora, ¿sí? Algo que ya en la época, podemos decir, de la prehistoria, el hombre se aseguraba de que estaba en una cueva y se tenía que proteger, que un oso no se lo comiera, o sea, la seguridad es algo, ¿no? Pero ¿cómo la podemos definir, la seguridad? Alguien se anima a decirme qué es la seguridad, porque vamos a decir, bueno, ¿y qué es la seguridad, no? Si yo tuviera que tomar una definición, ¿qué podría hablar de la seguridad? Podría decir, si ando en moto, sería decir, bueno, me voy a llevar un casco, ropa adecuada, ¿sí? La policía me podría brindar seguridad. Actualmente las cámaras, es decir, oye, tenemos cámaras que me dan seguridad o no. Como, este, observen esto, una imagen tremenda de la pandemia, ¿no? ¿Cómo me protegía? ¿Cuál era mi seguridad en la época de la pandemia? Ahí usaba un barbijo, ¿sí? De alguna manera yo me sentía más seguro si usaba un barbijo, ah, si no lo tenía. Entonces la seguridad involucra un montón de aspectos, no solo en la parte informática. Los robos, las redes sociales, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy. ¿Sí? Y si tengo que definir lo que les pregunté, ¿cómo defino la seguridad? ¿Sí? Observen esto, muchos sostienen que es una teoría, pero es tan amplia y es tan abstracta, a su vez, y compleja, que la puedo comparar con la pobreza, la belleza o el amor. Ni siquiera se podía arriesgar a una definición. Decir, bueno, ¿qué es la seguridad? No hay una definición. Porque, como les mostré recién, va a depender mucho de la arista que yo lo mire, ¿no? Si estoy hablando de la seguridad informática, si estoy hablando de una seguridad petimetral. Por supuesto que me pueden preguntar, podemos hacer la clase más participativa, ¿no? Me pueden preguntar, me pueden preguntar, me pueden preguntar en forma remota. También, siempre me gusta hablar un poquito, decir, ¿a dónde, de dónde venimos? ¿A dónde me encuentro hoy? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Sí? Porque es importante saber, decir, bueno, si tengo que hablar de la seguridad en las redes sociales, tengo que hablar de la seguridad informática, ¿de dónde despide la seguridad informática? Si hago una retrospectiva, miren esta imagen, no lo puedo agrandar porque no tengo justo el mouse, pero esta imagen que puedo ver acá, que es un centro de cómputos antiguos, de los años 70, la seguridad informática pasaba por dos aspectos, que se me prendiera fuego y perdiera mis datos, o que alguien lo robara, ¿sí? No existían los virus, no existían los epiduos, no, no. Observen que estamos hablando hace 40, 50 años atrás, estamos hablando de un concepto que la seguridad pasaba por el robo de la información, mirándolo en forma retrospectiva. Entonces, bueno, ¿de dónde venimos? Donde la seguridad informática solo pasaba porque se podía prender fuego, o, digamos, me pudieran rodar mi información. ¿Dónde nos encontramos hoy? Observen la gran variedad, ¿sí? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de virus, vamos a hablar de ingeniería social, un aspecto muy importante de ingeniería social que significa eso. ¿Sí? Bueno, no deja de estar presente el robo de información, porque también me pueden robar mi notebook, pero estamos hablando de un montón de redes sociales, donde la seguridad pasa por otro aspecto, no solo por el robo. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde estamos hoy? Y vamos a ver también hacia dónde vamos, hacia dónde evoluciona este concepto. ¿Y a dónde estamos evolucionando? Miren, yo me dedico a la seguridad informática, es decir, que tengo hecho un posgrado en informática forense. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Ahora lo vamos a ver después, hacia el final, un poquito qué es la informática forense. Pero supónganse acá, ¿cómo le doy yo seguridad a esto? ¿Cómo me planteo la seguridad a una tableta que se puede manejar con la mente? Y eso es algo de lo que está por venir ahora, ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Ya con la mente estamos manejando, se está probando, Samsung, observe esto, se está probando, poder manejar dispositivos con la mente. ¿Y cómo me protejo yo acá de un virus? ¿Cómo me protejo que me hackeen la tableta? Que, no sé. Entonces hay un montón de interrogantes, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un paradigma de la informática muy distinto a lo que estamos viendo hoy, ya con inteligencia artificial y demás. Ustedes que son futuros profesionales, tienen que también empezar a entender hacia dónde uno se tiene que preparar, el conocimiento que uno tiene que tener sobre estos aspectos. Bueno, hay muchísimo para hablar, ¿sí? Podemos hablar de virus, podemos hablar de Spigwar, podemos hablar que el virus es Spigwar, sabemos que son software dañinos, los podemos hablar como malware. ¿Han escuchado la palabra malware? La palabra malware es la contracción de dos palabras en inglés que vienen de malicious software. ¿Sí? Malicious software viene de malware. En realidad es un programa dañino. Los virus no son como los virus humanos, digamos que no hacen daño a nivel celular, sino que no deja de ser un software, no deja de ser un programa que ejecuta alguna determinada acción. Por eso se llama software. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto que nosotros tenemos, tipificamos dos aspectos centrales en la informática. El hardware, que es todo lo que yo puedo tocar, que es lo tangible. Y el software, que es todo lo tangible, que hace que el hardware funcione. Entonces, pero voy a focalizar en esto. Esto es lo que está ocurriendo hoy, en el mundo, en San Rafael, sobre todo en San Rafael. Yo hago pericias para la corte acá en San Rafael y hago muchas pericias sobre el phishing. Hay mucho phishing. ¿Saben qué es el phishing? ¿No lo han escuchado nombrar? Y viene un término como pescar, ¿no? En inglés. Pero este es el término correcto, ¿sí? Es utilizado, el phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más delincuentes. ¿Qué hacen? Cometen delitos de forma fraudulenta obteniendo datos para lograr, por ejemplo, su plantación de identidad, conseguir tu tarjeta de crédito, te mandan un email falso, y vos pones tus datos, y están pescando tu información personal para poder cometer algún delito, robarte la tarjeta, o hacerse pasar por móvil y cometer un delito en tu nombre. Es un tema menor, ¿sí? Así que esto significa phishing. En realidad, viene del inglés de como pescar, ¿sí? De phishing. Mirar un poquito las estadísticas, observen que en Argentina, también tenemos páginas que son muy interesantes, Argentina Cibersegura, las tenemos aquí, hay un poquito de estadísticas que son interesantes, también decir, prestamos atención a qué es lo que está ocurriendo en San Rafael, en el mundo y en Argentina, ¿no? Bueno. Estos números son muy relevantes, más de la mitad, fíjense, en el 57.8, publica información sensible, yo a esto le llamo información sensible, número de teléfono, tarjetas de crédito, más del 30% menciona su lugar y horario de trabajo, o sea, yo estoy diciendo en qué horario estoy en mi casa, ¿sí? Estoy trabajando en este horario, en dos días yo trabajo, bueno, esta información, si yo hago ingeniería social, digo, ah, mira, justo Alejandra Moyano va a dar clase en la Facultad de Ciencias Económicas y vive sola. Ah, bueno, entonces voy a aprovechar que no está, a ver si le puedo robar, ¿por qué? ¿sí? 22.2% son aquellos que comparten información de su casa, como por ejemplo la ubicación, ¿sí? o que están de vacaciones, si se van de vacaciones, no publiquen que están de vacaciones, publiquen una foto en Instagram, en Facebook, está buenísimo, con los amigos y familiares, pero saben cuándo, cuando volvamos a las vacaciones, en el momento no, porque le estoy diciendo al mundo, si no estoy en mi casa, miren, ando paseando en un lugar hermoso y no estoy en la casa, entonces bueno, estamos en un problema, ¿sí? bueno, 20% de la fecha, el lugar donde pasan las vacaciones, un poquito lo que decía recién, son datos a tener en cuenta, este aspecto de ingeniería social, es un tema que avalca prácticamente a todos los delitos, ¿por qué se le llama ingeniería social? ¿sí? que es estos delincuentes que cometen delitos a través de un pensamiento, es decir, van buscando la forma de cometer delitos, buscando datos de diferentes maneras, ¿cómo la podemos definir? es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios de legítimo, yo manipulo datos de ustedes y cometo un fraude, nombre, o sea, voy a hacer una ingeniería social, por ejemplo, bueno, yo tengo, me conecto, les pido una solicitud de amistad a la FED, la FED me acepta la solicitud de amistad, porque me viva en algún momento, o piensa, no estoy seguro, pero me parece que es alumno de la FED, ¿sí? entonces me acepta, pero a lo mejor yo hice un perfil falso, le estoy mandando solicitud de amistad con un perfil absolutamente falso, ¿qué pasa? después con ese perfil falso empiezo a mandar solicitudes a ustedes, que a lo mejor la tienen a la FED de amiga, dicen, bueno, si es amiga de la FED, debe ser, no voy a aceptar, porque debe ser de la facultad, y en mi perfil pongo que soy estudiante, ciencia económica, eso es ingeniería social, me armo un perfil falso, y empiezo a tratar con ese perfil falso, de cometer un deber, eso es lo que se llama como ingeniería social, hablándolo de una forma muy resumida, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, correo falso, promoción de Facebook, ¿sí? después de llegar por el correo, después de llegar por WhatsApp, encuesta, el supermercado, ve que está regalando, va a hacer un sorteo, tienen que cargar un formulario, y en el formulario, te piden un montón de datos, pero lo mejor de todos esos datos, hay uno, uno que es un dato sencillo, ¿sí? Por ejemplo, te piden el usuario, la contraseña, algún dato que es de interés, y eso, esto es falso, y con ese dato, te están probando esta información, para suplantar tu identidad, hackear tu correo, o hackear tu cuenta, así que, ojo con esto, ¿sí? Ojo cuando, mi abuela decía, cuando la limona es grande, hasta el santo escogía, ¿sí? Entonces, cuando alguien te está regalando tanto, ¿sí? Yo conozco una persona, lamentablemente, que es albañil, que cayó en una trampa, le había llegado una impuesta, donde decía que había sido seleccionado, a sortear una arma. Ustedes imagínense, lo que van a camionetas, paro, cero kilómetros. Entonces, voy a decir, me van a regalar, y a lo mejor puede ser, hacen todo un discurso, porque usted hizo tal movimiento, y compró un tal lado, y a lo mejor es cierto, porque te investigan, con la comunidad social, y con ese movimiento, las redes sociales, o en el movimiento antario, y bueno, entonces, vos crees, caes en la trampa, y cuando ponés todos esos datos, vos te piden un adelanto dinero, te dicen, mire, usted lo único que tiene que pagar es la transferencia a la camioneta. Usted se ganó una mano, pero tiene que pagar la transferencia, porque eso no lo podemos hacer por la ley de impositiva de Mendoza. Y, vos ponés la plata, 10.000, 15.000, lo que sea, y chao, desapareció. Así que, ojo con estas proporciones falsas también, que son parte de esta ingeniería social. ¿No? Esto, que es un aspecto que también nos involucra un montón en nuestra sociedad, más de lo que ustedes imaginan, ¿sí? El bullying, que es el acoso, ¿sí? El amedrentar a una persona, acosarla, de forma personal, también está el ciberbullying, que se hace a través de las redes sociales. Ustedes que son jóvenes, que deben tener hermanitos, primos, amigos, amistades, traten de ayudar en esto, ¿sí? porque acá en Argentina es grave, pero no tan grave como en otros países donde han habido casos hasta de suicidio. Así que, es un delito que está penado por el Código Penal en la Argentina, la ley 26.388, el Código Penal en nuestra República Argentina, está penado el bullying, el ciberbullying, ¿sí? Así que, bueno, para tener en cuenta, creo que traje un video para pasarles de esto, ¿sí? y les paso un pequeño video en un segundo que no lo tengo integrado. Vamos a ver si lo que está en remoto lo pueden ver, cualquier cosa me avisa. Dicen que hay una imagen, dice más. No, no. No. Bueno, identificar a las personas con imágenes ofensivas o hacerle crítica, está jordo, está flaco, no sé, todo este tipo de violencia en las redes sociales realmente hace mucho daño y lo importante que tenemos que saber, yo creo que tenemos que comprometernos, primero comprometernos seriamente para que tengamos una solución mejor en tratar de ser buenas personas y otro aspecto que es muy importante es que esto tiene una, está penado, ¿sí? o sea que es un tema que es delicado porque además está penado por. Bueno, acá yo le puse un poquito de estadística al respecto de esto, también no me gusta detenerme mucho pero para que veamos dónde estamos parados, miren, medios que usan para el ciberbullying, redes sociales como Facebook, bueno, Instagram también, pero más de los más jóvenes, los celulares, las salas de chat, correo electrónico, estas son todas estadísticas serias que se está realizando, bueno, Argentina ha sido segura que es un compendio de empresas y a su vez de gobierno de la nación, ¿no? El 12% de los padres asegura que sus hijos fueron víctimas de ciberbullying, el 16 conoce a alguien en su comunidad que también lo fue, es bravo, ¿no? Si pensamos la cantidad de personas que somos en el país, muchísimas. Miren esto, qué relevante, el 77% piensa que el ciberbullying requiere atención de los padres y las escuelas, y un tratamiento diferente de bullying en general. pero en realidad yo creo que está muy parecido, es lo mismo, hoy las redes sociales pasan a ser parte de nuestra vida. El 23% piensa que puede ser manejado sin su mediación, al igual que cualquier otra forma de acoso. Yo para resumir, todo esto son números simplemente estadísticas, lo que me parece más importante es que las redes sociales van creciendo, este tipo de delito va subiendo día a día, entonces, bueno, es para tener en cuenta cómo estamos con respecto a los delitos, y a la seguridad que tenemos que tener en cuenta. Este es un tema tremendo, sexting, no sé si lo han escuchado en un lugar, el sexting es, bueno, toda esta actividad de sacarse fotos, firmarse, pasar a las redes sociales, con el novio, yo les voy a contar un caso real, acá en San Rafael, acá les dejo la definición, es la contracción del sexting, sexting, es un ensimo para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles, ¿sí? Esto surgió, empezó a surgir en Estados Unidos y en Europa, y han llegado varios, bueno, todos los países. Hace unos, aproximadamente unos ocho años, pasó acá en San Rafael, una chica que, su novio se fue a ir a Europa, y tenían, bueno, a través virtual, a través virtual, tenían un sexo virtual, digamos, se firmaban y compartían su intimidad, y él en un momento que vino acá, le puso un keylogger, ¿saben qué es un keylogger? El keylogger es un programita que se instala en la máquina, y te lo tienen que instalar, por supuesto, lo tenés que instalar vos, no es que llega automático y se pone solo, y todo lo que vos tirás en tu computadora queda grabado en un archivo de texto, absolutamente todo. Entonces, él logró conseguir su clave de Facebook, y mucho tiempo después ellos se pelearon, y él publicó, que le amenazó y publicaba en su propio Facebook, porque le robó su Facebook con la clave, publicó varias imágenes de ella desnuda, de ella teniendo sexo. Algo espantoso, ¿no? Eso se, digamos, con su juicio y demás, pero es para tener en cuenta, también traje un pequeño guillito educativo al respecto, para, bueno, la recomendación, la vamos a ver al final, no te filmen y se saquen fotos en situaciones embarazosas, por favor, porque es más delicado, ¿no? Vamos a ver esto. Sí. Gracias. Bueno, una imagen, como les decía, dice más que mil palabras, ¿no? Algo importante que dice acá es que lo que se llega a las redes sociales, al mundo, no se para más. Es muy complicado, ¿sí? O sea, es muy complicado, por eso. Yo sé que cada uno tiene su intimidad, es dueño, hacer lo que quiera de su vida, pero mi recomendación es no se saquen fotos embarazosas, no se filmen, tengan cuidado, porque no sabemos qué puede pasar, la persona que tenemos que sentimos que es la mejor del mundo, que amamos en ese momento, mañana puede ser nuestro peor enemigo, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? que es un delito que no está tipificado en forma directa en el Código Penal, pero sí está tipificado como la divulgación, ¿sí? de contenido de información privada, pero difícilmente, es muy difícil demostrar que fue esa persona la que lo hizo, hay toda una complicación legal, entonces, lo mejor es evitarlo, ¿sí? Lo mejor es evitarlo, y bueno, esto no es un tema menor, esto está muy tipificado que viene del Código Penal de la República Argentina, ¿saben lo que es el grooming? Es la actividad donde un adulto se hace pasar por un menor con fines sexuales, ¿sí? Hay un video muy interesante que hizo el gobierno de Chile, está muy bueno, así que se los comparto, y me parece que también está muy interesante lo que quiere transmitir el gobierno de Chile con esto. ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Muy bien, no, It is. No, 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 Ay, qué lástima. Bueno, actual, ¿no? En internet hay que controlar, no sabemos quién está del otro lado, ¿sí? Otra cosa importante que me pareció difundir este video es que no es un problema de Argentina, es un problema del mundo, ¿no? Esto es un problema que está en el mundo, que nos preocupa a todos, sobre todo los que somos educadores. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con respecto a este tema y educar muchísimo, les decía de nuevo, hermanitos, sobrinos, personas que tengamos cerca, o ni hablar los hijos, estar muy atentos a lo que están haciendo porque pueden ser víctimas de un delito. Y esta gente utiliza, busca tener empatía con un problema similar. Por ejemplo, si tenemos un hermanito que tiene algún problema, o una hermanita que es gordita, que la discriminan, que le hacen ciberbullino, le hacen bullying en la escuela. Entonces, vienen estos que se hacen pasar por un menor con el objetivo de generar empatía y decirle que tiene el mismo problema. Y generan esta empatía, se hacen amigos y pasa a la ingeniería social de conseguir datos y de esta manera, bueno, a llegar a esta persona. No solo también con fines sexuales. Bueno, sí, con fines sexuales, pero miren lo que pasó en Buenos Aires, no hace mucho. Con un caso similar a este, una persona que estaba en la cárcel, porque lo van a ahondar con la persona que estaba en la cárcel, con el hecho de que le dan una notebook, le dan internet para que estudien, tienen mucho tiempo ocioso y se dedican a cometer delitos. Una persona de la cárcel contacta a un menor, a través delito de grooming, después de un tiempo que se hace pasar por un menor, consigue, empieza a conseguir fotos, empieza a intercambiar fotos con esta menor, y cuando llega, logra tener suficiente material sexual. Esto pasó acá en Argentina, en Buenos Aires. Cuando logra tener toda esta información, le revela que no era quien era, que no era un niño de la edad de ella, que era un adulto y que lo que quería era que le consiguiera fotos de las tarjetas de crédito de sus padres. Tanto las fotos como el código de seguridad. Esta niña se empieza a frustrar, empieza a llorar, hasta que él le dice que va a difundir a todas sus adultos las fotos desnudas que tenía él y demás. Esta niña logra, le roba las tarjetas de sus padres, le saca la foto del otro lado, y este delincuente de la cárcel empieza a pagar sus cosas, a hacer compras y demás, y la niña nunca le dice a sus padres, por temor, por vergüenza. Sus padres denuncian la tarjeta. Bueno, estas se las hago cortas, la historia pasa que cambian no sé cuántas tarjetas los padres, hasta que los padres quedan desvalcarizados, porque ya no sabían qué hacer, porque no sabían por dónde venía el delito, y era su propia hija que le estaba filtrando los datos. Entonces, en definitiva, los padres quedan fuera del sistema bancario, entonces le empieza a pedir el delincuente que robe dinero a su padre, se lo envíe una persona con la que se tenía que encontrar, algo terrible, ¿no? Bueno, ¿en qué termina la historia? En que esta niña se quiebra, en un ataque que le dan la escuela, le da un ataque de nervio, empieza a llorar, empieza a lastimar, a ultracarse, la maestra logra hablar con ella, y logra que ella sacase toda esta carga de encima, y revelar lo que le está pasando. Bueno, una situación tremenda, que ocurre a través de este delito, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque primero es un tema menor, es un tema bastante complicado dentro de los delitos. Estoy haciendo toda esta introducción para que entiendan hacia dónde tenemos que ir, y la importancia de la seguridad informática, en las redes sociales y en el teléfono. Bueno, acá, o en término, una definición formal de lo que sería el grooming, ¿no? Hacer referencia a una serie de conductas y acciones deliberadamente prendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad del menor, creando una conexión emocional con el mismo, lo que yo les decía, generar una empatía. Bien. Ah, bueno, acá está el video, lo vamos a avanzar. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Acá les quería mostrar, ¿saben la diferencia entre sancionar y promulgar una ley? ¿No? Sancionar cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sancionó una ley, ¿sí? Por ejemplo, dicen, bueno, ahora están las famosas, han querido modificar el tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, bueno, la ley de alquileres, ¿sí? Vieron que la sacó una ley de diputados, fue a senadores, senadores la modificó, ahora vuelve a diputados, una vez que, si se aprueba, queda sancionada. Promulgada significa cuando el Poder Ejecutivo dice, bueno, esta ley que ha sido sancionada por la Cámara, la ponen más, ¿sí? Les comento eso porque vamos a ver, acá, bueno, en el año 2011, fue sancionada y promulgada la ley, y acá yo tengo un slide donde muestro un poquito esto, la ley 26.904, en nuestro Código Penal, entonces, como dice la palabra, sancionada y promulgada, quería, bueno, aclarar un poquito qué significa, ¿sí? Bueno, tengo arma de docente, disculpen, no me gusta encontrar palabras que no sé qué significan y que pienso que pueden no saberlas. Bueno, lo que quiero decir es que esto está sancionado y promulgado y es una ley actualmente del Código Penal, ¿sí? Bueno, hay una cosa en la que voy a ir un poquito más rápido, pero empezamos a entender los delitos. Tenemos delitos informáticos propios e impropios, ¿sí? Aquellos delitos propios son, vamos a ver las definiciones, veamos los que son los propios, ¿sí? Afectan un bien jurídico no reconocido, en nuestro Código Penal, la información, por ejemplo, phishing, ingeniería social, suplantación de identidad, el momento que estamos viendo, lo podemos agrupar, ¿sí? El grooming, bueno, todo esto va a ser lo que sería un delito informático propio, porque es propio de la tecnología. Mientras que los impropios son aquellos que tienen que ver donde yo utilizo, o estoy utilizando las tecnologías para cometer un delito. ¿Se entiende la diferencia? Eso es, más o menos, para darle un marco de referencia a qué tipo de delitos estamos hablando. Bueno, ahora empezamos a meternos un poquito en los mitos también. Han escuchado muchas cosas porque, esto es como todo, los argentinos sabemos de fútbol, sabemos de leyes, sabemos de política, bien, nosotros somos de opinar y opinamos y sabemos todo. Y entonces empiezan a aparecer los mitos, mitos, realidades. Entonces, yo les quiero contar un poquito cuántas cosas de estas que vamos a empezar a ver son ciertas o cuántas son mentiras, cuántos son mitos, hay miedo. Hay una frase que escuché una vez muy interesante, me gustó mucho que la vi en una película, y dicen que cuando aparece Drácula en el mundo, se mueren 100 personas. Pero resulta que Drácula había matado 30, las otras se habían muerto de miedo. Entonces, uno es muy susceptible, dice, ay, si me pasa a mí, y si estoy vulnerable, y si... Bueno, entonces vamos a entender un poquito estos mitos, un poquito de algunas cosas que pueden ser reales y cuáles no. El primero, la red sería más segura si cerraran internet profunda. ¿Han escuchado hablar de la dark web, la internet profunda? Bueno, no es tan así, o sea, puede ser que sí, que no, pero no va a ser más segura. La seguridad va a pasar por las acciones que tome yo y las decisiones que tome y cómo me maneje dentro de las redes sociales. Bueno, el software, el programa, debe tener puertas traseras en los gobiernos. Bueno, miren, yo les digo, yo perteneco a algunos foros de seguridad, mucho se habla de que Windows tiene puertas traseras, que nos espían. A la hora de la verdad, no hay nada comprobado. Es un poco también la guerra de otros programas, de otros sistemas operativos, de otras empresas, que quieren de alguna manera tirar abajo el que está funcionando. Así que esto no es tan cierto, y aparte en el caso que fuera cierto, podemos ver que existe, o podemos parar con un antivirus, bueno, eso se puede lograr evitar. Ciberseguridad no es para todos los públicos, esto no es así. La ciberseguridad, de hecho hoy, nos afecta absolutamente a todos. Acá, esto me parece que es muy importante. A mí, ¿quién va a querer atacar? Eso sí, sí, a todos nos van a querer atacar. ¿Por qué saben por qué? Porque a lo mejor, yo me quiero hackear tu cuenta para lograr sacarle algo a ella, o a la Alemania, que es amiga tuya, no por tus datos, sino por lo de otra persona que vos tenés. Entonces, nosotros podemos ser vulnerables, no por nuestra propia información, sino por la de otras personas. Los móviles no necesitan antivirus. Acá hay dos grandes brechas, tenemos que hablar un montón, pero les explico. Tenemos las dos grandes plataformas, Android, y tenemos la otra parte de iPhone. Los dos son muy seguros. iPhone se caracteriza por ser mucho más seguro que Android. Pero si nosotros instalamos solamente software o programas de nuestro celular, que son el Play Store, no les digo imposible porque la seguridad absoluta no existe, pero la probabilidad de que bajemos algún programa que tenga algún virus o algún trollano o algún daño es bastante nula. Así que el consejo es no instalen aplicaciones que te lleguen por correo, por WhatsApp, anda al Play Store, porque Google a través de Play Store verifica si la aplicación funciona, si es correcta, si tiene puertas traseras, factor activada. De hecho, yo ahí entendía una aplicación que me gustaba mucho, que era un Fire Explorer hecho en la comunidad china, era extraordinario, pero duró muy poco tiempo porque automáticamente Play Store la dio de baja, porque detectó que había alguna actividad que no cumplía los requisitos para trabajar en el celular. Así que solo el Play Store y lo mismo obviamente para iPhone, simplemente de la tienda oficial, nada de fuera, ¿sí? ¿Sí? Bueno, las redes Wi-Fi públicas son inseguras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto eso o no? ¿Son inseguras las redes públicas? Bueno, existen varios sistemas de cifrado, tenemos el web, el WAP, el web. Yo les diría que hoy las redes son más seguras que las que eran hace 5 o 6 años atrás, pero algo importante a tener en cuenta, si yo estoy en un café, en un aeropuerto, trataría en lo posible verificar que tengo una conexión segura en el candadito del navegador y en lo posible, si puedo evitar poner datos sensibles por un contrato con banking o un estado pago, es adecuado porque, por qué les digo esto, porque el delito y la tecnología avanza todos los días. Entonces, a veces, cuando nos logramos dar cuenta o las empresas se dan cuenta que hay una vulnerabilidad, llegamos tarde. Así que, si no lo podemos evitar, mejor. De poner datos sensibles en las redes o redes que no son... Bueno, este es otro, debo tener tapada mi cámara web. Vieron que muchas, no hay una actriz que salió que la habían filmado porque había estado prendida la cámara, la máquina. En lo posible, bueno, si ustedes ven mi notebook, tiene una llavecita para cerrarla, pero también si yo tengo instalado un buen antivirus y tengo instalado el software de seguridad que viene en mi sistema operativo, cada vez que se quiera activar mi cámara me va a preguntar, con lo cual debería estar atento a eso. Así que, es como que, bueno, es poco un mito también, que siempre la tengo que tener tapada. Bueno, algo muy importante. ¿Qué hacer ante un delito informático? ¿Sí? ¿Qué hago ante un delito informático? Importantísimo esto, ¿eh? No borrar. ¿Sabe por qué? Yo soy perito informático. Soy algo, como es, informática forense. Si ustedes me borran, hay un delito y lo borro, no tengo cómo... Por ahí es difícil de tener la data porque vamos a hacer una denuncia. ¿Sí? No reenviar, ¿sí? No reenviar en lo posible, no reenviarlo. Denunciar y guardar ese dato y pedir ayuda a un profesional. ¿Sí? Es muy importante eso. Bueno, el descanso de la seguridad en el ciberespacio. Bueno, una cosa muy importante, si ustedes reciben un email, a veces yo recibo un email, y en el email tiene un link, ¿saben lo que es un link, verdad? Bueno, si yo hago un clic en el link, es posible, yo les doy clases en seguridad informática en la Universidad de Mendoza, a los 5 o 5 años. Hace como 3 o 4 años atrás, me fabriqué un Facebook falso. Me fabriqué un Facebook falso. Todo eso, esto que les voy a contar es ingeniería social. Hice un Facebook falso, yo no sabía, agarré y me hicieron, habíamos hecho una especie de haga, pero era el cumpleaños de los chicos, allá tenía siete alumnos nada más. Sacamos fotos ahí, ¿sí? En ese evento. Entonces, fue ocurriendo en términos de dos meses. Le mandé el Facebook falso, sacamos fotos. Entonces, un día agarré y les mandé un correo diciéndoles, miren las fotos, subí fotos del evento y miren, se van a sorprender las fotos que van a ver. Le llamé la atención. Y les mandé un link del Facebook falso. ¿Sí? Ese Facebook falso, ellos hacían un clic, les llevaban una página que parecía ser Facebook, no era Facebook, y te pedía el usuario y la contraseña. Ellos ponían el usuario y la contraseña, no cayeron todos, de los siete que tenía cayeron tres nada más, pero cayeron tres. Le mandaron su usuario y su clave de Facebook. Después, ¿qué hacía la página que yo había hecho? Pegaba un pastañazo, o sea, ellos ponían el usuario y clave, le daban enter, y hacía, ¡pua! Y te aparecía la página real de Facebook. Y entonces, ¿qué pasó? Y se colgó, la volvían a poner, entraban en el Facebook y no veían nada. Entonces, me escribían, profe, no hay nada en el link que mandó. A la siguiente clase, le llamé el Facebook. Cometieron un error de la bici. Nunca hagan clic en un enlace de un correo. Lo que tienen que hacer es, si yo te mando, me meto a Facebook a mano, y pruebo a ver qué está, pero no hago un clic. Tengan mucho cuidado con los links que hay en los correos electrónicos. Pero pueden tener una página falsa. Así que, ojito con eso. Bueno, no exceder a sitios web de dudosa reputación. Ojito con eso también. Actualizar el sistema operativo y aplicaciones. Nosotros los argentinos somos de tener mucho software trucho. Para lo posible, digamos, tratemos de tener algún, por lo menos, un buen antivirus. A ver, actualizar el sistema operativo. Descargar aplicaciones de sitios web oficiales, lo que les acabo de decir en el celular. Lo mismo para Windows. Utilizar tecnología de seguridad, como fuese un antivirus, ya lo vamos a ver. Evitar el ingreso de información personal en los formularios dudosos. Es lo que yo les decía. Ojo, me gané una camioneta, me gané un crucero y te mandan un formulario. El B está sorteando 10 carritos de mercadería. Llená todo este formulario. Ojo a lo que me viene en el formulario. Por ahí te sacan el DNI. Ya con que te sacan el nombre, apellido, DNI, y el teléfono, y ya tienen un par de datos. Y el otro tipo de datos te lo sacan por otro lado, a través de ingeniería social. Y empiezas a armar todo tu perfil. Y después te hacen una suplantación de identidad. Vamos a pasar por hoy, comete un minuto. Así que cuidado con eso. Aceptar solo contactos conocidos. Un poquito de lo que hablábamos recién, que estaba Fer. Yo me puedo dar un perfil falso de Instagram. Y empiezo a pedir amistades. Así que bueno, tema ese. Evitar la ejecución de archivos sospechosos. Y utilizar contraseñas fuertes. De acá viene un tema clave. Un tema importantísimo. Si no le escribo una contraseña. Le digo, mi contraseña es. P mayúscula. H minúscula. Asterisco. Más. 23. Esa clave. ¿Es una clave difícil? ¿Es buena? ¿Es fuerte? ¿Tiene seguridad? ¿O no? ¿Qué me dirían ustedes? Yo les diría que no. ¿Saben por qué? Porque es una clave corta. Hay programas que se llaman RoadKit, por ejemplo. Unos pequeños robots que lo que hacen es, por fuerza bruta, van buscando las palabras. ¿Sí? Hasta que van encontrando, como en las películas. ¿Vieron? Va buscando. ¡Tum! Encontró la P. Sigue con la segunda. Encontró la H. ¡Pum! Y sigue buscando. Bueno. Para evitar eso, una contraseña fuerte, se trata de una frase. Cuanto más larga, mejor. Yo sé que es aburrido. Que es difícil. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo diría... Mi gato corre mucho en verano, 20, 23 asterismos, por ejemplo. Bueno. Si yo pongo un programita robot, adiviname y clave, va a estar meses. Porque es una frase larguísima. ¿Sí? Entonces, una palabra fácil. Una frase que a ustedes les resulte sentido. Me gusta tomar jugo de naranja. ¿Qué es eso? Un número. ¿Sí? Una frase larga. Si le puedo incluir una mayúscula y un carácter, mejor. Esa sería una clave fuerte. Bueno. Con respecto a las redes sociales, también tenemos que... Yo les expliqué recién. Ah, y una cosa muy importante de las claves. Esto sé que no le gusta a nadie. No usemos la misma clave para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo te adivino la clave, entro a tu Facebook, al Instagram, me meto tu cuenta de la Facu. Entonces, bueno. ¿Qué podemos usar? Ya lo vamos a ver más al final. Vamos a usar un gestor de contraseñas. ¿Sí? Podemos usar un gestor de contraseñas. Yo tengo una planilla de Excel encriptada y tengo como 60 sitios. Tengo las claves de mi papá del banco porque mi padre tiene 88 años y le manejo todo. Entonces, tengo las claves de mi papá, las claves mías, las de la facultad, las del banco. Es tremendo. Pero no puedo usar para todo lo mismo. Así que, eso es un dato importante. Con respecto a las redes sociales, un rapidito. No te suscribo a todas las redes sociales que te invitan. ¿Sí? No tenés demasiada información personal. Ojo con esto, porque esto sirve para la ingeniería social. Ajustar las opciones de privacidad al nivel que desees. ¿Sí? Ustedes pueden optar que en Instagram o en Facebook. ¿Quién puede ver mi perfil? Pueden ver todo. Solo mis amigos. Solo quien yo elijo. Bueno, ajustemos los niveles de seguridad para que aquellos que nosotros no queremos, no vean. Sin ir más lejos, algo sencillo. Los estados de WhatsApp. Ustedes saben que los estados de WhatsApp yo puedo filtrar. Solamente lo ve quien yo quiero. Bueno, ustedes miren, yo tengo como 2.000 contactos en mi celular. Y solamente mis estados lo pueden ver 1.920 personas. ¿Sí? Porque no me interesa que el carpintero que me arregló el placar, sepa mi estado. ¿Sí? Entonces, bueno, un dato a tener en cuenta. Acepto como amigos solo personas que conozco. Evitar enlaces de aplicaciones sospechosos, un poco más de lo reciente. Intento conectarme siempre al mismo lugar confiable. Tener en cuenta que la información eliminada de internet puede continuar online. Ustedes si borran el perfil de Instagram o Facebook saben que sigue, ¿no? No se borran. Un dato muy curioso. Yo he hecho la prueba. Yo me he creado un perfil de Facebook. Después lo he falso. Después lo he borrado y lo he querido recuperar. Y me apareció toda la información. O sea que no se borran. Así que ojo con eso. No ves. Esto es un tema importantísimo. No ves nunca tu contraseña de acceso. No utilices la misma en distintas redes. Porque esto es lo que vamos a hacer. A ver. A ver esto. Mucho cuidado con esto porque lo veo en las pericias que hago. Nadie. Ningún administrador de banco ni de correo electrónico. Nadie necesita tu clave. Nadie necesita tu clave. Nadie. 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 Entonces si te tengo un mensaje que su cuenta va a ser eliminada porque está llegando al límite de espacio. Necesitamos verificar que aún seguís usando tu correo. Llena el formulario. Usuario y clave. Listo. Te robaron la cuenta. La clave nunca a nadie. El token del banco nunca a nadie. Ahora vamos a ver la autenticación en doble factor de WhatsApp. Nunca a nadie. Nadie necesita tu clave. Ningún administrador. Ojo con eso. No exponga información, datos, fotos, etcétera. De otros sin su autorización. Ojo con esto. Esto pasa a ser un poco la responsabilidad que tenemos de las redes sociales. No publiquemos fotos de alguien si no nos autorizó. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. Reportaron los perfiles falsos ofensivos. Importantísimo. Denunciemos. Denunciemos. Agarrémonos 15, 20 personas y digamos, che, le han suplantado un Facebook. Le han hecho un Facebook trucho a la propia Le Modano. Bueno, agarrémonos 40 personas. Denunciemoslo. Y automáticamente Facebook, automáticamente Facebook, Instagram dice, che, acá hay un montón de gente que me está diciendo que este perfil es falso. Primero lo bloquea y analiza el caso. Así que eso parte también a la seguridad que tenemos en las redes sociales. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se están aburriendo mucho? Bueno, menos mal. Vamos bien. Bueno, algunos consejitos. Cuidarme clave siempre y cambiarlas periódicamente. Oh, qué garrón cambiar las claves. Sí, es un dolor de cabeza. Pero bueno, es algo necesario. Usar frases preferentemente, lo que les decía recién. Cuando realice transacciones o quiera estar en sitio seguro, verificar la página, la existencia del HTTPS. A ver si lo puedo agrandar un poquito acá. Si me ocurre que haciendo así. A ver si lo puedo agrandar. Gracias. 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 Doctor roll. скогоxtl²�. Hola, Fer. ¿Qué pasó? ¿Algo se cortó? Fer se cortó no sé qué pasó Gracias por ver el video 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 Mucha tecnología Voy a ver el video Gracias por 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 ver el video 서로 Gracias por ver el video No van a poder ingresar No van a poder ingresar a esa aplicación Porque va a estar bloqueada Por el autenticador Acá está Bueno, ahora lo muestro No sé si ahí la cámara se alcanza a ver Si observan, yo acá tengo Facebook, Instagram Mercado Libre y Twitter No se alcanza a ver Más cerquita, no A ver ahí Un poquito No sé los chicos que dicen, yo no lo veo mucho A ver ahí Ahí se ve Bueno, ahora lo voy a mostrar acá Ahí pueden ver que ese código Tiene una ruedita azul al lado que se va moviendo No sé si se alcanza a ver de ahí Se lo paso, denme un segundito, ahí vengo Eso va cambiando Ahí se va cerrando Cuando se termine el círculo cambia el número Entonces Cada vez que yo ingresar a una de estas aplicaciones Mía ¿Vos van a saber? Tengo Facebook, Instagram Ahí Tengo Twitter Ahí va a tener un círculo Con la medida que yo lo pongo O sea, con un círculo ingreso A Instagram Facebook Me ha dicho que además de poner mi suave y clave Entonces Supongamos que yo soy víctima Si yo soy víctima de un hackeo Y me robaron mi suave y mi clave No van a tener la autenticación de doble factor Entonces no van a poder entrar Entonces, muy importante ¿Sí? Muy importante Quizás siempre el doble factor Activar verificación en dos pasos de WhatsApp ¿Sí? Esto háganlo por favor Le va a pedir un código de seis dígitos Porque ¿Qué pasa? Y si a ustedes les llega un mensaje de texto Diciéndole Que tienen que pasar el código Que les acaba de llegar por mensaje de texto Para activar WhatsApp Ni locos se lo den a nadie Nunca le den información de ese tipo a nadie ¿Sí? WhatsApp no lo necesita No necesita WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook Nadie necesita estos claves de acceso ¿Sí? Así que Activar verificación en dos pasos de WhatsApp Si no lo saben hacer Hay un montón de tutoriales Inclusive hay una guía de WhatsApp Que te ayuda a hacer Mi recomendación Hagan esto Para evitar que les expliquen su WhatsApp En muchos lados ¿Sí? Y si alguien les pide plata Por favor llamen por teléfono primero Creo que lo puse por allá Para verlo Bueno, eso Otra cosa Nunca le des a nadie El token de tu banco ¿Sí? Vieron que ahora el banco Te pide un token de seguridad También yo pongo Usuario en clave y un token Es una autenticación De doble factor El token bancario No lo necesita nadie Ni el empleado del banco Ni el banco Ni el gerente Nadie El token es de ustedes No se lo den absolutamente a nadie ¿Sí? Si te piden dinero por WhatsApp Es una estafa que está pasando hoy Acá en San Rafael ¿Sí? Muy seguido Si te piden dinero Te dicen que están vendiendo dólares No transfieran dinero a nadie Porque a ustedes Les pueden duplicar el WhatsApp Pero no les pueden duplicar El número de teléfono ¿Sí? A mí me pueden duplicar el WhatsApp Me pueden hacer creer que soy yo Y les escribo a ustedes Y dice Sí, mira el profe Fabián está pidiendo dinero Porque ha tenido un accidente Dice acá que tiene que operar Se está pidiendo plata Y manda un CBU ¿Saben qué tienen que hacer? Llamarle por teléfono A mí me va a sonar el teléfono A mí me van a decir ¿Vos estás pidiendo plata? Y me dicen no ¿Por qué? O sí ¿Sí? Pero es por teléfono Porque el número de teléfono No pueden duplicar El número no se puede duplicar Entonces Si alguien pide dinero O vende dólares Si alguien pide por teléfono Menú Y averigüe si eso es cierto ¿Sí? Y si el CBU es cierto Y si eso es correcto Revisar la configuración del celular Y habilitar los permisos En forma personal ¡Oh! Un trabajo horrible Es tedioso No sé Pero si ustedes entran A la configuración Y empiezan a ver Todas las aplicaciones Que tienen instaladas Que escuchan el micrófono De su teléfono Se van a quedar sorprendidos ¿Sí? ¿Por qué tiene que escucharme El micrófono? ¿No? Entonces Si el micrófono De mi teléfono Yo quiero que lo use Solo el teléfono Para llamar O por ejemplo Si quiero que lo use Google Porque yo le hablo A teléfono Y WhatsApp Porque también le hablo Por ejemplo Para mandar mensajes de audio Pero por ejemplo Una aplicación Para retocar fotos Quiere escuchar mi micrófono ¿No? Es habilitado Entonces Habilitemos los permisos En forma personal Lleva un tiempito Pero hay que hacerlo Si queremos tener Que nuestro dispositivo móvil Este seguro Es un trabajo Esto es como decir Es muy fácil Miren Yo le doy siempre Esta comparación A mi estudiante De la universidad De la universidad Mendoza Yo vengo cargado Con las bolsas De supermercado Así Y agarro Tengo una puerta En mi casa Le empujo Y entro Y dejo las bolsas Ahí Mi llave Tengo una puerta Me van a robar Y seguro Todo el mundo Puede entrar A robar Lo que hago Después le puedo poner Una llave Le puedo poner Tres cerraduras Le puedo poner Una reja Y si Cuanto más seguridad Le ponga Es más molesto Es una balanza Seguridad Versus comodidad Entonces Si viene un delincuente A robar Y dice Che Mirá Esta casa Tiene alarma Tiene reja Tiene dos cerraduras Y la del vecino Y la del vecino Tiene una puerta De mala calidad No tiene una cerradura Vieja Y le voy a probar A robarla de al lado Esta no Porque me la va a costar Un montón Y le dice Si la voy a poder robar Con la información Pasa lo mismo No hay que volver Ese paranoico Simplemente hay que ser Cuidadoso Prestar atención ¿Sí? Habilitar las cosas Que voy a usar Y nada más VPN ¿Han escuchado hablar VPN? La VPN es una Virtual Private Network Es una red privada virtual ¿Sí? Bueno La VPN es En realidad Es como hablamos Recién el ejemplo De que si uso Una página segura En internet ¿Sí? O no solamente Bueno Esto tiene la posibilidad De que donde yo me estoy conectando Al sitio que me estoy conectando Trabaja en forma cifrada Y legible para el resto Y además Tiene otras ventajas más Como por ejemplo Se compra Una VPN Que hay antivirus Como por ejemplo Kaspersky Que es un antivirus Que hoy está funcionando Bastante bien Económico Sin hacer la apología De él Pero les comento Porque yo hago análisis De mercado Permanente de esto Y tiene la posibilidad Y tiene la posibilidad De usar una VPN Delimitada Me permite conectarme Les cuento Mi hijo Que tiene 18 años Que le gusta acceder A lugares A ver películas De Netflix Y lugares Que por ejemplo No están habilitadas Películas que no están Habitadas Se conecta Con la VPN Sin estar en otro país Y puede ver películas De otros lugares Así que bueno Esto puede ser una opción Interesante Utilizar la VPN Creo que ya deberíamos Ir terminando Bien Vamos a demorar un poquito Bueno Un poquito Esto lo voy a ir más rápido Algunos trabajos En la Universidad de Mendoza Voy a ir más rápido Pero no Ya estamos en equipo Trabajo de investigación Donde se hacen estudios De ingeniería social Y las redes Los chicos que estudian Ingeniería en informática Conclusiones Voy a ir más rápido acá La sociedad de San Rafael Desconoce el término Ingeniería social Y la amenaza Que esto representa Nadie sabe Que ingeniería social Generalmente Los adolescentes Los adolescentes No conocen Todas las personas Que tienen Comunidad Personas de edad mayor Son más cautelosas Las mujeres Son las que más Ingresan a las redes sociales Las que mayor Tienen que subir Fotos y etiquetar Ojo chicas La red Más usada Por todo Aunque no lo crean Sigue siendo fake Yo pensé que era Inclaro Sigue Sigue estando En el tope fake Sí Bueno La tendencia indica Esto es un poquito En la Argentina Población total Más o menos Está actualizado Respecto al último censo Abonos A teléfonos Segurales Miren la cantidad De dispositivos 66 millones De teléfonos Tenemos Con la aplicación Es tremendo Permiso por acceso Internet 27 millones Casi 28 millones De personas Tienen acceso Internet Solo Estamos hablando Argentina Según la UNICEF Promedió el primer Ingreso a la web A los 11 años Por eso lo que Contaba el control Parental Facebook Bueno Sigue siendo La primera Uno de cada tres Las personas Consultadas Recibió mensajes Desagradables Hidientes Por internet En los últimos 12 meses ¿Sí? Porque hay de todo Los delitos Informáticos ¿Sí? El fraude El 33,6% En el 2014 El 21 De los casos Reportados Esto es lo que Está diciendo Un poquito Si las empresas Tienen personas Capacitadas O no ¿Sí? Este es un tema Porque mucha gente Está trabajando Tecnología Y por ahí Desconoce Ese tipo De cosas Voy a tratar De ir más A lo puntual Una de las Grandes amenazas De la actualidad Es la propagación Del RAM software ¿Saben qué es el RAM software? Es un virus Que cifra el disco Que lo inscripite Y te pide el dinero A pagar en bitcoins Para poder recuperarlo Generalmente Los que han pagado Nunca recuperan La información Por lo cual Hay que tener Mucho cuidado De tener La máquina cuidada Con el antivirus Y no acceder A información peligrosa Después acá Quería hacer una mención Del tipo de hackers Yo he puesto Los sombreritos El hacker De sombrero blanco Negro Porque uno escucha La palabra hacker Y piensa que es En mi mano Y están los hackers De sombrero blanco De lo que intentan hacer Es hacer análisis De vulnerabilidad De las empresas Para ayudar No solo a las empresas Sino a la sociedad misma Facebook Instagram Todas las grandes corporaciones Contratan El hacker De sombrero blanco Para analizar Cuál es su Vulnerabilidad Para mejorar Hay una frase Interesante Que dice Si utilizas Al enemigo Para derrotar Al enemigo Serás poderoso En cualquier lugar A donde vayas Entonces la idea Es al jane De sombrero blanco Utilizar la misma Política Que hace un hacker De sombrero negro Para hacer daño O la idea De arreglarlos Bueno El penetration test Esto es Cómo se hace El trabajo Que hace Buscar vulnerabilidades Eso hace el hacker De sombrero blanco Para evitar Que los hackers De sombrero negro Sean Bueno Análisis forense El análisis forense Es un trabajo También de la Universidad De Mendoza En dispositivos móviles En este caso Para contarles un poquito Muy rápidamente Qué hace la informática Forense La informática forense Es a la informática Como la medicina forense Es a la medicina Lo que hace la informática forense Es buscar Rastro de posibles delitos ¿Sí? O información digital Que puede ser útil En un proceso judicial Correo electrónico Fotos Mensajes de whatsapp Los investigadores De la informática forense Usan gran cantidad De técnicas Para descubrir evidencia Incluyendo herramientas De sombrero Que automatizan Y accederan Análisis computacional ¿Sí? Para que entienda usted Que son futuros profesionales Cuando escuchen Informática forense ¿Qué hacen Informática forense? No, no trabajamos Con cuerpos vivos Muertos Trabajamos simplemente Con cosas de la informática Bueno, creo que hasta acá He llegado Les agradezco la presencia Acá Me presento Porque como hay tanto truche Y todo truche Y todo truche Y todo truche En internet Por lo menos les muestro Que soy ingeniero Que he hecho una especialidad En informática forense Que tengo cobrado En ingeniería de software Así que les agradezco Que hayan venido Y lo que quiero es Estar abierto Que me hagan preguntas Espero que se escuche bien Por allá Remotamente Sí, todo muy bien profesor Todo se ha visto Y se ha escuchado muy bien Bueno, espero que haya sido Una información de utilidad Para nuestros estudiantes Y para nuestra querida facultad Y estoy a disposición Para lo que me quieran preguntar Si tienen dudas Estamos bien Sí, es buena pregunta Para los que están remoto Me preguntan ¿Cómo pueden manejar Gran cantidad de contraseñas De forma segura? Una de ellas Hay una aplicación Yo no la estoy utilizando Me tengo que tomar el tiempo De estudiarla Porque me enteré el otro día Que sacó Google Un autenticador Un manejador de contraseñas Que está en el Play Store Que la puedes llevar en el celular Ahí en el celular Estoy tratando de hacer memoria ¿Cómo se llama? Creo que se llama Google Password Secure O algo por el estilo Te lo puedo averiguar Pero si ustedes googlean Busquen Manejador de contraseñas de Google Y está Eso está Ahí podés cargar Todas las contraseñas Vas llevando los sitios Y las contraseñas Y eso posee La seguridad Que te da tu móvil Por ejemplo Huella digital O el reconocimiento de rostro Y creo que te pido Una clave adicional Entonces vos cada vez Que necesites una Abrir tu móvil Ingresás ahí Y podés ver Tu clave Porque es una forma Yo uso otra Llevo una planilla de Excel Que la tengo cifrada Además Como un programista Que cifrada Significa que está incrustada Y además Cuando la intento abrir Me pide clave Google Password Manager Parece que se llama Ah, gracias profesor Google Password Manager Google Password Manager Muchísimas gracias No hay nada El otro día En un foro De seguridad informática En el que participo Escuché que estaban Utilizando esta aplicación Y que funciona muy bien De todas maneras No la he probado No he tenido tiempo Porque la verdad Es que estamos En una época académica Muy complicada Estamos dando clases Estamos Este octubre Hasta mediados de noviembre Estoy muy complicado Pero tengo que ponerme a probarla Porque yo me dedico a esto Y necesito saber Si funciona bien Pero lo que hago es Lo que uno puede hacer En estos casos Es hacer investigación Si me conecto una página En otra Investigo Qué comentarios hay Si funciona bien Si no funciona bien En el mismo Play Store Uno puede leer los comentarios De los usuarios Que la han utilizado Ver qué comentarios hay al respecto Y si no Alguna otra Por ejemplo Yo le recién Del antivirus Carpesky El antivirus Carpesky Está funcionando muy bien Es bastante económico Para los valores Que tenemos hoy en la Argentina Yo anteriormente Usaba Panda Usaba Panda Panda Software Que es muy bueno Pero está muy caro Por el tema del dólar Carpesky Es un suite de seguridad Que ofrece BPD Que ofrece antivirus Antivirus Y también tiene Humanidades claves Yo no lo he usado tampoco Ya les digo Yo lo uso por otro lado Pero también Lo que les quiero decir con esto Es que hay alternativas A las que yo puedo buscar ¿Sí? Y analizar un poquito Y preguntarle a la gente A una persona Que esté en el rubro De la informática De la seguridad Y por supuesto Me pueden preguntar a mí Si yo lo conozco Les voy a comentar Si no lo voy a investigar Porque esto es un pista Nosotros también Lo retroalimentamos mucho De ustedes Los estudiantes A nosotros Nos sirven mucho Porque por ahí viene Y nos comentan Mire, profe, probó tal cosa No, la verdad que no Yo lo pruebo Y lo investigo Y por ahí Uno va a partir De la gente también No sé si del otro lado Remotamente Hay alguna pregunta Parece que estamos bien Por ahí Estamos bien Bueno, voy a detener La grabación ¿Eh? Detengo la grabación Así ya Bueno, profe Muchísimas gracias No, por favor Gracias a usted Gracias a usted Agradecido suyo Muy interesante, profe Bueno, muchísimas gracias Por estar presente Sí, sí Quería Que sintieran apoyo De acá Desde De este lugar Bueno, buenísimo Después le pongo Después le pongo